buenos días y bienvenidos de nuevo al canal de chronic models bien esta vez un kit de bimax a escala 1 24 encima de la mesa para mostraros esta vez como podéis ver es un kit relativamente nuevo de bimax que ha sacado esta decoración la decoración fina o bien como nos indica aquí que son dos sets de decals en uno tenemos o podríamos hacer también la decoración jagermeister concretamente los amantes de los bmw es aquí tenéis el bmw m3 e30 el sport evolution 2 de 1992 bien portada imagen real aquí con la perspicacia de dos decals en uno pues en portada nos aparece el fina y aquí detrás como podéis ver la versión jagermeister esto ha sido un punto muy bueno para bimax así que pulgar arriba para esta gente veis como siempre la decoración fina first aquí en este lateral de este precioso bmw es que me encanta este coche tengo que confesar que este coche es brutalísimo en nuestro primer logotipo de chronic models use este bmw 30 para tenerlo ahí fijado y recordar siempre que este coche es brutal bien que me lío siempre me voy por las ramas vamos a continuar con el unboxing aquí nos indican los colores un poco de precauciones misma imagen que portada es el set número 24 con la referencia a ver si la vemos aquí está de 24 019 fabricante bimax y escala 1-24 ya sabéis que bimax está con naoshima están colaborando juntos haciendo cosas tan preciosas como esta bien y aquí tenemos en la otra banda de la caja la sec la parte y la decoración jagermeister completamente distinta al fina el color clásico de jagermeister que es este naranja tan bonito en este recuadro nos indican que también hay fotos grabados vale para este son kits aparte como siempre hemos visto en los kits bimax y podremos acabar de decorar este vehículo con algo más de calidad y aquí misma imagen que en portada así que vamos allá a ver que tenemos dentro si no se resiste bien como siempre carrocería la dejaremos para luego kit de los transparentes vemos que son cuatro partes de cristales aquí tenemos las ópticas ahora las podéis ver mejor y las ópticas traseras aquí tenemos los cromados de las ópticas delanteras ópticas traseras el famoso logotipo de dmv y aquí tenemos los espejos retrovisores y tenemos las gomas de gomas slick de circuito y su rejilla correspondiente para el frontal en esta grapa tenemos ahí en esta bolsita perdón tenemos dos grapas tenemos bien el capó tenemos este medio frontal de bmw la parte trasera y en esta otra y tenemos amortiguadores tenemos va que tenemos retrovisores la línea de escape para choque delantero y esto el alerón del evo 2 característico por este split que tiene aquí que es una rampa más agresiva para el alerón y tenemos la parte frontal imagino debe ser el spoiler frontal y tenemos una llanta nos indicaba en caja que no venían dos sets de llantas así que un 10 para bmw también porque podemos decorarlo de las dos versiones perfectamente una versión más abierta y una versión más cerrada sin que un 10 que hacemos una decoración pues tenemos unas llantas para otro vehículo si queréis y decorarlo con estas llantas que la verdad es que se agradece mucho esto en esta otra grapita ya veis como se le ocurre a bmw y bueno de anteriores vídeos ya sabéis que bmw es una casa que está en auge está sacando cosas muy buenas y es una casa que me gusta muchísimo por este tipo de detalles mirar que mini grapa vale y las tiene completamente independiente para que no se nos rompa ni se nos haga cualquier tipo de desmejora de las piezas bien aquí tenemos otro alerón con esta rampa mucho más agresiva que le hemos visto anterior y aquí tenemos parte de la farera si bien tenemos dos grapas que iría bien tener una de cada una grapa en cada bolsa así como han hecho una grapita pequeña en una bolsa aquí la han ajuntado todos pero bueno aquí tenemos las barras anti vuelco tenemos el tablier tenemos más barras antivuelco tenemos el volante tenemos el cockpit y los paneles laterales y en esta otra tenemos discos de freno cardán y diferencial trasero el chasis tenemos más elementos mecánicos como las piezas de la dirección las placas de matrícula los enganches para estirar y aquí más partes mecánicas ahora bien tenemos instrucciones y grapas aquí que la veremos ahora después de la carrocería tenemos la carrocería que nos viene con su marca de molde que esto lo tenemos que cortar y aquí detrás igual de este BMW E30 tenemos la parte frontal este otro lateral y la parte trasera así a simple vista parece que sea incluso un 325 pero la verdad es que la hinchada de los pasos de rueda ya se ve que es un M3 aquí tenemos las grapas tenemos un set de grapas con varias hojas tenemos la versión fina y aquí detrás vemos que tenemos la versión Jagermeister a ver si podemos hacer bajar la fina sí correcto aquí tenemos ya la versión Jagermeister con su ciervo los dorsales de KRA típicos de circuito y aquí tenemos la fina y como siempre manual de instrucciones bien tenemos el modelo en cuestión en portada nos presentan el modelo fina con la decoración fina nos ponen la situación de cómo ponen las calcas aquí los colores en diferentes idiomas y en diferentes referencias así como esta por ejemplo sería Tamilla y como no la situación de las calcas que ahora lo veremos bien aquí nos indican cómo sería la versión fina y cómo sería la versión Jagermeister como siempre nos lo indica a la perfección aquí un apunte claro el color blanco del fina sería ilógico pintar el coche de blanco pero aquí sí que sería bueno pintarlo de naranja paso número uno chasis y aspectos mecánicos así como suspensión en la parte trasera del eje y los brazos de los soportes de los brazos delanteros parte número dos aquí ya sabéis que esto en otros vídeos ya hemos visto que estas partes más grises son la sección de fotograbados y tenemos el kit fotograbados para añadirlos y los discos de freno con esta pieza para poder anclar bien la llanta el paso número tres empezaríamos con las ruedas las llantas cuatro ensamblado y la línea de escape paso número cinco empezaríamos ya detallado del interior así como el extintor y varios puntos de centralitas y cositas así el paso número seis el detallado del tablier volante y tablier junto con el bucket siete barra antivuelco antivuelco perdón y ensamblado de paneles laterales bucket y tablier que previamente hemos hecho en el paso número seis ya sabéis si tenéis el kit de fotos grabados aquí tenéis para hacer los arneses paso número 8 ensamblado de cockpit y chasis paso número 9 empezaríamos ya a toquetear lo que es el detallado de la carrocería el 10 vamos empezando con el morro aquí nos pone todo el detallado de cómo va esta parrilla frontal y el parachoques 11 cristales el retrovisor interior y en el paso número 12 el ensamblado de los cristales paso 13 ensamblado de la parte trasera de cómo va la situación de toda la parte trasera el 11 perdón hay el 14 perdón que estamos aquí que estamos emocionados viendo este este vehículo la parte trasera 15 empezaríamos ya a toquetear ya los anclajes de cierre de seguridad del portón trasero para la colocación del paso número 16 del alerón así bien si es el alerón fina o el alerón jagermeister ya hemos visto que hay dos clases de alerones 17 el spoiler delantero ya con el coche ya ensamblado 18 antenas y por último tenemos la situación de grapas esto en el manual de instrucciones pero como veis tenemos hoja a todo color y sin escatimar en tinta de la versión jagermeister y la versión fina esto es premium máximo bimax se lo curran esto muchísimo por el hecho de lo tenemos a todo color no tenemos error en la colocación de las calcas y no hay confusión ninguna así que un 10 para ellos porque esto es la leche y ahora bien como siempre digo hasta aquí el unboxing espero que os haya gustado vamos a ir colocando poquito a poco todo como estaba en su caja como siempre digo estamos en instagram facebook estamos aquí en youtube a nombre de chronic models si os ha gustado el vídeo molaría que hiciera y su like un comentario aquí en la caja de los comentarios para cualquier cosita un suscribir le dais a la campanita siempre estaréis allí atentos a todos los vídeos que subimos y nada como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima compañeros y